Amigos pescadores volvemos a la laguna cuero de zorro por supuesto siempre les recomendamos estar bien abrigado por ejemplo con este espectacular buzo de Sialf, marca Sialf muy reconocida un buzo de Micro Polar espectacular con un diseño hermoso de la mano de Hugo Lorea Daica Pesca uno de los guías más reconocidos ya venimos informando notas ya desde febrero gracias a que Hugo está mandando estos excelentes vídeos y bueno la pesca mayormente con Paternoster buscando con tres anzuelos en profundidad se sigue dando muy buenos pejerreyes en lo que yo diría una de la mejor laguna de la temporada ya a esta altura muchísima gente la está visitando así que está está la pesca todavía bueno le recomendamos los servicios de huito que también tiene un servicio completo les brinda salida de pesca con o sin guía y también alojamiento para que los pescadores estén cómodos preparaditas para mañana sábado y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, mostrámelo acá a la cámara. Bien ahí, eh. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.